Margot Está lloviendo y me decía, tengo que tener mucho cuidado de cómo reseñar esta película. La razón es, sí hay gente que quiere mi cabeza, sí la hay, o sea, no es paranoia. Hay gente que quiere mi cabeza y que está buscando que yo diga cualquier cosa que suene a misoginia, a insulto, o a cruzar la línea de lo políticamente correcto para irse sobre mí. O sea, ha ocurrido varias veces, este, y de pronto reseñar una película acerca de unas teiboleras, este, de repente dije, me tengo que andar con mucho cuidado, incluso pensé una cosa, que ya luego decidí no hacer, de repente pensé, escribir una reseña, firmarla como mujer, y decir, miren, me encontré esta reseña en el Clarín de Perú, este, de esta chica, entonces, Fausto, la puedes leer y que la leyeras y luego decir, es mía, ¿me entiendes? Este, porque la película es, es, ¿cómo te diré? En esta época de cuestiones poéticamente correctas, es difícil de reseñar, sobre todo, insisto, este, para la, para la policía de la corrección política, este programa es, 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 este, ¿cómo diré? Es una presa jugosa, o sea, no somos cualquier programa, perdón, este, en septiembre tuvimos el rating más alto de la historia del programa, y el programa va a cumplir, esto, 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 me lo informó nuestro director de la estación, señor José Antonio Vega, me lo informó él directamente. De los diez años. De los diez años, el rating más alto de esos diez años fue septiembre de este año. Entonces, sí, somos una presa, somos una presa jugosa para un montón de gente, que está nada más ahí viendo a ver este, sí, sí, para gente. Para gente, entre envidiosa, para gente que se siente moralmente superior, que no hay nada más detestable que ponerte, que asumir una superioridad moral, eso es un comportamiento fariseico, farisaico, perdón, entonces, este, pero bueno, ahí va, la película, Estafadoras de Nueva York, Hustlers, y realmente la protagonista no es Jennifer López, es Constance Wu, que hace, Destiny se llama su personaje, realmente se llama Dorothy, pero es su personaje dentro de él, dentro del, llamémosle table dance, porque es un strip club, pero bueno. Su nombre artístico, ¿no? Sí, su nombre artístico es Destiny, y entonces la película empieza y ves a Destiny, y ves como de repente algunos clientes le hablan y le dicen, ¡Oye, Lucy Liu! Porque eso es, este, asiática, lo que aquí decimos oriental, oriental les ofende mucho, por cierto, a los asiáticos, si están en Estados Unidos no digan, ¡You are oriental! No, no les gusta, es Asian. Este, pero de repente, sí, o sea, pero en Asia, o sea, la India también está en Asia, ¿no? ¿O cómo? ¿No? Sí. Y los, los, los indios no son de ojo rasgado, en fin. Pero bueno, la palabra, la palabra, entonces, ¡Oye, Lucy Liu! No sé qué, y de repente, pues, algunos son unos cretinos, y todo mundo le pide moche, y total que después de hacer un dineral, al final se queda como con, como con ciento veintidós dólares o algo así, y pues llega a su casa toda derrotada, y, y lo siguiente es, llega al día siguiente, y de repente dicen, damas y caballeros, con ustedes, Ramona, y se oye esto, este, voy a poner la feliz, ¡Una, dos, tres! Entra Jennifer López. Sí. ¿Qué manera de entrar? O sea, ¿qué manera de presentar un personaje? Llega la reina del tubo, de inmediato el escenario se tapiza de billetes, o sea, está tapizado de billetes, y esta mujer que evidentemente aprendió a ser Paul como, como Silvia Navarro aprendió a ser Paul, así, grandes actrices las dos, y vaya que se requiere, digo, me consta a través de haber visto a Silvia, se requiere fuerza, disciplina, gracia, para que te, pero es, es así de, vaya, qué manera de apoderarse de la pantalla. Pero ella ya trabaja ahí también. Ella lleva. Es la estrella de cuenta. Ella es la estrella. Ah, ok, ok, ok. La estrella del lugar. Todo está basado en un artículo que salió en la revista New York, que escribió una mujer, entrevistó a varias de estas chicas, que, que de pronto decidieron hacer cosas ilegales. Pero aquí estamos hablando como del dos mil seis, acercándonos al dos mil siete. Hay dinero, y todo está, está muy cerca de Wall Street, el, el, el table dance, este, y, bueno, este, la protagonista que insisto que es Constance Wu, este, Destiny, se le queda viendo así, de, ah, y luego, ve que se sube a fumar a la azotea, este, Jennifer López, o sea, Ramona, y llega a Destiny, y le dice, que se le regala un encendedor, y bueno, que se le presta un encendedor. Están ahí en la azotea, y ella trae un abrigo de piel, y está sentada así como reina, Jennifer López, y le dice, le dice, no traes tu abrigo, no, y le dice, vente, ven, métete aquí, entonces, le abre el abrigo, es como una leona protegiendo a su cachorra, así, y le cierra el abrigo, cierra el abrigo, y se quedan así juntas, y entonces, le dice, pero eres lo máximo, le dice, Jennifer López, a, a, a la otra, le dice, eres asiática, eres nueva, y eres bellísima, y dice, es una triple amenaza, y dice, yo te voy a enseñar, la siguiente escena le está enseñando los pasitos, uno se llama el Peter Pan, de eso, de eso me acuerdo, pero este, esencialmente estás así con la boca abierta, y de repente llegan otras, y la empiezan a, le empiezan a decir, cómo hacer un lap dance, cómo hacer un, este, un privado, que es, básicamente, el caballero se sienta en un sillón, y la señorita, pues este, se sienta encima de él, y le dice, le, le dicen cómo hacer las cosas, y de pronto deciden hacer pareja, este, Jennifer López, y, y Constance Wu, y entonces les hacen unos shows medio lésbicos a los clientes, y todos los clientes así de, me muero, después viene, la crisis económica más fuerte de la historia de los Estados Unidos, según, según dijeron en 2008, ¿se acuerdan? Sí. Que todo el mundo empezó a comprar bienes raíces a lo loco antes, y de repente el mercado se infló, y se infló, y se infló, y se infló, hasta que estalló, y, eso le afecta directamente al, 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 al club, en donde trabajan ellas, la gente deja de ir, y deciden que, van a salir a casa, van a salir a pescar, entonces, salir a pescar es, de pronto, saber, o sea, fijarse bien, dice, a todos aquí en Wu, Wall Street les alcanza para un bonito traje, tienes que fijarte en los zapatos, en el reloj, en el anillo, siempre un anillo de casado es buen síntoma, es decir, vale, como diciendo que suelen estar aburridos de su matrimonio, esos locos de Wall Street, este, sí, pero, se van sobre ellos, este, y, los seducen, se los llevan al, se los llevan al table, y les, y les vacían las tarjetas, pero luego, las cosas empiezan a ponerse peor, y, toman, esencialmente, no es, no es así como, espoilear, pues, se vuelven las goteras de New York, o sea, les, 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 les sirven la bebida, sí, los drogan, entonces, la mezcla es, este, ¿cómo se llama esto? Éxtasis, con ketamina, y entonces, la ketamina hace que se les olvide todo, y el éxtasis es, para que se sientan bien padre, y les vacían las tarjetas, y de pronto, ahí, como que, y, de pronto, la, la justificación del personaje de Jennifer López, estos tipos, se robaron todo el dinero del país, este, y, 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 y algunos hasta los premiaron, ¿no? Este, algunos recibieron un bono de 300 mil dólares al final del año, y me acuerdo, gente de esas compañías, y, 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 entonces, dice, pues, es como una venganza, pero, pero, sí y no, la, la que verdaderamente tiene conciencia es Destiny, o sea, Destiny, sí, sí, sí tiene una conciencia, el personaje de Jennifer, de Jennifer López es demasiado, dura, o sea, o la vida la ha llevado a volverse demasiado dura como para tener compasión por, por estos hombres, la película, la primera hora es fuera de serie, un ritmazo fantástico, y de pronto como que, como que pierde el rumbo, o sea, de pronto es así como de, sí ya entendí, o sea, sí, o sea, van a, van a ir a seducir a otro, y lo van a drogar, y luego van a abrir una botella de champán en casa de, en casa de Jennifer López, ya lo vi cuatro veces, ya, ya me quedó claro lo que están haciendo, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, hasta que de pronto la película vuelve a, vuelve a agarrar el rumbo, pensé en Goodfellas, curiosamente, ahora sí que, este se encuentra, Goodfellas, y los años maravillosos, el año idílico del dos mil siete, y luego la caída, este, y luego ya, cuando intervienen las drogas, etcétera, Que de esa manera, lo que querían hacer, de hacer películas ya con, con mujeres, protagonistas, y eso está muy bien hecho, no rehacer películas, que ya han hecho con hombres como Ocean's Eleven, pero con puras mujeres, ¿no? Ajá. Como tipo la de viudas, que también son puras, las protagonistas son las mujeres, ¿no? Sí, Tiene dos cosas geniales, hay un sueño que tiene Destiny, todo el tiempo, eso sí no se los platico, porque eso sí, me parece genial, y ese sueño es su conciencia, molestándola, y una cosa que dice Jennifer López, y no es la frase final, la frase final es, es X, pero, de pronto te das cuenta, de que lo que estás viendo, realmente es una película de amistad, de un tipo de amistad en el que, después dices, si estas dos se hubieran conocido antes, a lo mejor la vida, una hubiera cuidado a la otra, ¿no? Pensé, porque cada quien tiene sus obsesiones, pensé en Bruce Springsteen y Clarence Clemons, ¿no? Se defendían el uno al otro, ahora sí que en el mundo de blancos, este, pues Bruce defendía a Clarence, y en, y en, y ahora sí que en las noches, y en la violencia, pues traía, Bruce traía un gigante ahí, se defendían el uno al otro, eso, y eso me conmovió mucho, cuando de pronto, cuando el personaje de Jennifer López tiene, porque primero la adoras, pero luego te das cuenta de que es muy dura, y, en fin, pero, esencialmente, me, me quedo con la historia de amistad, y, ¿qué les puedo decir? No soy de palo, con esa entrada de Jennifer López, vale toda la película, qué cosa, qué barbaridad. Y también está la actriz de Riverdale, la güerita. Sí, la que es Betty. Sí. Sí, Betty, no Verónica, Betty. Porque decían que era muy sorprendente su trabajo. Sí, sí, Betty, Betty en el table. Y tu Cardi B también. Cardi B también, este, en fin, me gustó mucho la película, insisto, en algún momento, como a la hora y cuarto, usted va a decir, este, ¿pa dónde van? ¿pa dónde van? ¿pa dónde van? Este, por cierto, bueno, se habla de un Oscar para Jennifer López, creo que Constance Wu, la, la, la protagonista merecería una nominación del Oscar también, pero, porque de hecho es la protagonista, o sea, al final, entran los créditos y es Constance Wu, Jennifer López, tiene, tiene el segundo crédito. Sí, es como, Jennifer López es como el Robert De Niro en Goodfellas, Exactamente, exactamente. Entonces, tal vez una nominación a mejor actriz de reparto, y ahí así aseguras el Oscar también, de alguna manera, pero de que lo merece, lo merece, este, y también, Entertainment Weekly habla de una posible nominación a vestuario, y dices, ¿cuál vestuario? No, es un chiste. No, 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 Tanga con, con cristales. Sí, y bueno, también pensé, también pensé, te confronta como, como hombre, de repente dices, ah, mira, como que, como que algo en ti se empieza a ofender, ¿no? de que estás así, oye, están transando a esos pobres muchachos, porque algunos no son tan malos, entonces ahí es donde, donde el asunto, o sea, si es un tipo que lo ves, que es un déspota, y que las maltrata, pero cuando no lo son, de repente como que te ofendes, y de repente dices, pero no me ofendo cuando en Goodfellas matan a quien sea. Ajá. Y dices, interesante, o sea, es, es interesante, sí, sí, es interesante, pero, y es atrevida, y es arrojada, y, y bueno, estas mujeres se dedican a lo que se dedican, pero hay una frase, hay una canción de Sting, de una, que se llama Tomorrow We'll See, y la canción está un, una mujer trans, prostituta, de la calle, este, dice, tengo corridas las medias, estos tacones me están matando, este güey ya pasó dos veces, dice, va a volver, los conozco a todos, este, y el coro dice, no me juzgues, tú podrías ser yo en otra vida, en otro concurso de circunstancias. Muy interesante, estafadoras de Nueva York, en serio, no se la pierdan, este, y sí, este, Academy Award nominí Jennifer López, muy probablemente, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio, vamos a un corte. Gracias.